Señora Daria, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué va a hacer con la inmigración? ¿Qué va a hacer con la inmigración? ¿Qué va a hacer con los menas en Las Palmas? ¿Qué va a hacer con la inmigración? ¿Qué va a hacer con la agricultura, con el muelle de Las Palmas para proteger que no venga mercancía ilegal? ¿Que no haya contrabando agrícola en Canarias? ¿Qué va a hacer con el muelle? ¿Lo va a vigilar? ¿Va a vigilarlo? ¿O le va a seguir dando dinero a Marruecos? ¿Para pagar agricultura a Marruecos? ¿Qué va a hacer con la inmigración? ¿Qué va a hacer con nuestro tomate? ¿Y nosotros no poder plantar los agricultores, no poder vivir? ¿Qué es lo que van a hacer? 800 millones a Marruecos. ¿Y con los menas qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con los inmigrantes en Las Palmas? ¿Qué va a hacer con las violaciones? ¿Cómo va a controlar la inmigración ilegal? ¿Puede dejar un momentito de distancia? No, 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 no. ¿Usted sabe perfecta? Y la mascarilla también me la pongo. ¿Qué va a hacer con los inmigrantes? Pero lo que se me pregunta. ¿Cuál es la propuesta para la inmigración? ¿Cuál es la propuesta para la inmigración? ¿Qué va a hacer con la inmigración? Díganme la propuesta. Le estoy preguntando. Le estoy preguntando. ¿Qué va a hacer con la inmigración? ¿Qué va a hacer con la inmigración? ¿Qué va a hacer con la agricultura canaria? ¿Cómo va a proteger?